¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y arriba las viejas que son lo más precioso, sagrado que puso Dios en esa piedrecita. Pero oye, qué curioso, por ejemplo una mujer en este país jamás podía llegar a ser presidenta porque ninguna mujer aguanta un periodo de cuatro años. Ni ninguna mujer podía llegar a ocupar un puesto papal, o sea que una mujer llegue a ser papa. Porque soy feo, el hombre es su santidad el papa. Imagínate, en vieja sería su santidad la mamá. Oye, esto está, cabrón. Y no estoy albureando, es en serio. A ver, ¿están jugando? 500 señoras bingo, estaban sentadas 5 horas. A las 5 horas una vieja se para y dice, ya me voy a levantar porque ya se me durmieron las nalgas. Dijo la gente en seguir así, cabrón, hasta acá te las escuché roncar. Entonces, yo no sé por qué, es una bronca con el matrimonio de veras. A las 2 de la mañana una vieja despierta al vato, está el vato con mal dormido ahí. Oh viejo, viejo, levántate porque unos rateros quieren robar la casa. Párate en la ventana para que piensen los güeyes que tenemos, perro. Ya ven que pues lastima el orgullo de uno. El vato se aliviana y dijo, mejor ponte una bata, ponte una bata, cabrón, y ponte en medio del patio para que el vato vea que espantas hija de la señora. Otra mujer, pobrecita, lastimada en su yo interior. Esto es música así, tranquila. Una señora cuarentona le escribe una carta al doctor. Dijo, doctor, ayúdeme por favor porque tengo un marido que es una bestia sexual, el cabrón. Estoy planchando, y ahí quiere el cabrón. Estoy mapeando, y ahí quiere el cabrón también. Estoy haciendo la comida, y ahí, y ahí, y ahí. Estoy lavando los trastes, y ahí, cabrón. Y disculpe la letra tan movida. Ay, cabrón, su fin. Ay, cabrón, sufic漂亮. levele, 거기 se casemos y aggrega, Ah, ay. perdele.